Bien, esa fue una de las ceremonias. La otra se desarrolló en el talud de 21 de mayo con la agrupación Raíces del Puerto, quienes efectuaron este acto en homenaje al Día del Trabajador Portuario y también a los cuatro dirigentes fusilados por miembros del ejército un día como hoy, pero del año 1973. Un soleado día que mostraba los mejores colores del puerto de San Antonio, ese mismo el que por muchos años los antiguos portuarios se ingresaron a laborar tantas veces. Hoy reunidos al alero de la agrupación Raíces del Puerto, se juntaron en el talud 21 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador Portuario. Un homenaje para Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca, Guillermo Álvarez Cañas y Héctor Rojo Alfaro, quienes de acuerdo a la comisión RETIC, fueron ejecutados al margen de todo proceso por agentes del Estado que violaron sus derechos humanos. Es una parte de la historia que la agrupación quiere recordar, junto a otros tantos episodios que se han escrito del puerto desde 1911 a la fecha. La música no estuvo ausente. Varios grupos folclóricos, Nicolás Venegas y Jorge Yañez, fueron los invitados a cantarle a los trabajadores portuarios en una jornada de reflexión y recuerdos para quienes por tantos años ayudaron a engrandecer a nuestra ciudad. Familiares y autoridades de la ciudad y el puerto también llegaron a la cita para acompañar a los viejos portuarios en su día. ¡Gracias!